¿Cómo andan queridos amigos de Racing Online? ¡Ganó Racing! ¡Qué lindo que es! Hablar de la academia post-victorias, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo ganó? Porque Racing no bailó cumbia santafesina, bailó cuartito en Santa Fe, luego de la paliza táctica y futbolística que le metió el Racing de Fernando Gago al Colón de Pipo Grosito, un Racing que ganó 4-0 y ganó bien. Porque cuando decimos que ganó ganando, con poquito y nada, también hay que decir cuando ganó, gustó y goleó que fue hoy uno de esos partidos. Ya sin su figura máxima, sin su número 10, sin Mati Rojas, se empezó a desplegar quizás otro fútbol y empezaron a aparecer otras figuras. Caso Nardoni, que hizo un partidazo. Caso Aníbal Moreno, que también es el mejor 5 del fútbol argentino y por suerte lo tenemos nosotros. Imagínense que tan bien habrá jugado Racing que hasta metió el Maximiliano Romero. 4-0, como dijimos recién, fue la victoria de Racing en el Estadio de Colón, en el Cementerio de los Elefantes. Y uno dice, bueno, pero estás a mitad de tabla, no te pasa nada. Bueno, te cambia el ánimo. Te cambia el ánimo, pensando también en las copas, sabiendo de que ya clasificaste, que ahora estamos esperando el próximo sorteo, a ver quién es el equipo que nos toca en Copa Libertadores. Y para estar un poco más relajados, le venís y le ganás a Colón de Santa Fe, que siempre es un rival difícil, es un rival duro, sobre todo de visitante. A Racing siempre le ha costado, por lo menos en los últimos años, Colón de Santa Fe en condición de visitante. Y hoy supo demostrar su fútbol, supo demostrar lo que es este Racing de Gago, con altas, con bajas, con muchas bajas, obviamente, en lo que fue el año, pero con partidos como los de hoy. Que en el primer tiempo fue un equipo de Copa Libertadores, un equipo europeo, un equipo que demostraba que podía jugar más y se llevó un 3 a 0, bastante importante en los primeros 45 minutos. Ya en el segundo tiempo empezó a atacar bastante Colón de Santa Fe, sobre todo con el pibe Farías, con la joyita que volvió hace cinco partidos, otra vez luego de su lesión, y la verdad que preocupó bastante. Y vos veías a Racing y decías, ¡ay, lo último que falta ahora! Que empiezan a venir, y a venir, y a venir, y a venir. Nos termina empatando. No te veo empatando, pero sí descontando, que ya nos había pasado en su momento en el torneo anterior con Tigre, cuando estaba en el arco el Chila-Gómez, que el hincha de Racing, no tema parte, lo recibió bastante bien, por suerte, cuando le ganamos a Vélez. Racing que empezó otra vez la remontada, le ganó Nibulense la semana pasada, ahora le gana Colón de Santa Fe, el miércoles, me dicen que en Avellaneda ya prepararon un colchón, ustedes sabrán por qué, y es porque jugamos contra San Lorenzo de Almagro, en el cilindro mágico de Avellaneda, 19 horas, lindo partido va a ser ese, esperemos estar presentes, pero nos vamos a centrar en el partido de hoy. Racing que supo a lo que jugaba, sabía que tenía que golpear rápido, el golazo de Gaby Auche fue una cosa magnífica, creo que hacía mucho tiempo que no se le daba un gol tan hermoso de afuera del área, el gol de Maxi Romero también fue lindo, como la cacheteó y la metió al palo lejos del arquero, Nardón y metiendo dos asistencias, la verdad que fue impresionante, veo una camiseta de Colón y se transforma Juani, recordemos que viene de Unión de Santa Fe, del clásico rival del Zavalero, y tenemos también a Arias, a Superman, que no es, mejor dicho, porque en los momentos importantes, siempre tenés que tener un arquero que te responda, y respondió en una jugada aislada, que quedó mano a mano Farías, la termina largando un poco para su derecha, se le va un poquito larga, y cuando todos pensamos que iba a meter el Zavaloso para poder descontar el partido, termina apareciendo Gaby Arias otra vez, volando del piso, saltando, y intentando sacar esa pelota, que la terminó sacando bien, también me gustó muchísimo el pibe, parece que tiene 45 años en primera, Toto Avilés, Santi Kirov, también de buen partido, bueno, Piovi es una cosa, una cosa maravillosa, aparte, y también Gaby Rojas, quizás en el segundo tiempo, fue cuando más flaqueó la defensa de Racing, pero hay altos y bajos, como todos, no me gustó Balbán, pero bueno, esos ya son temas personales, no me gusta nunca, directamente, ya es un fetiche que me parece que tiene el entrenador, y también te fijás en el banco, y mucho no tenés, un buen ingreso de Paolo, quizás podría haber hecho un poquito más, pero que sigan obteniendo minutos, y pueda seguir sumando, me gusta, y me gusta cómo jugó Racing en general, porque Racing, por lo menos los primeros 45 minutos, era ese Racing negado, que tanto supo enamorar a la gente, el del tiki-tiki, el de jugar para acá, para allá, de mover la pelota, de saber a lo que quería jugar Racing, y de desesperar al rival, no de desesperarse uno mismo, porque Racing, al tener la posesión de la pelota, sabía lo que jugaba, y no dejaba que juegue al rival, sobre todo en cancha de Colón, que como dije hace un ratito, hace menos de dos minutos, siempre a Racing le ha costado, el coloso, perdón, el cementerio de los elefantes, si bien es San Lorenzo, rival difícil, uno de los equipos que está ahí arriba, peleando el campeonato, es un clásico, son partidos aparte, siempre le hace bien, a Racing jugar estos partidos, y uno de los que me acuerdo, fue el del campeón 2014, San Lorenzo venía de salir campeón, de la Copa Libertadores, Racing le terminaba ganando, en el cilindro mágico, segunda fecha, ese año Racing saldría campeón, del torneo, de la mano de Diego Coca, Diego Coca hoy está libre, porque lo echaron, de México, y si bien el mercado de pases, que esperemos que Víctor Blanco, el Mago Capria, casi otra cosa, casi me voy de mambo, el Mago Capria, y Diego, puedan hacer un buen mercado de pases, porque, si no, se puede venir complicado, tienen, difíciles, rivales difíciles, perdón, en la Copa Libertadores, doble competencia, falta lo que es la Copa Argentina, la Copa de la Liga, que empieza ahora, porque ya el torneo está liquidado, prácticamente, ya es campeón River, si no estoy equivocado, y si no saco malas cuentas, si gana los próximos tres partidos, ya es campeón, así que, este torneo, mucho como que, si hay que empezar a seguir sumando, para poder entrar en las copas, y yo creo que Racing, lo que tiene que apuntar es eso, a la Copa Libertadores, a los refuerzos, que tiene que traer, que pueden ser varios, y sobre todo, a la Copa de la Liga, Racing tiene que, por lo menos este año, sí o sí, más allá del inicio, que fue cuando le ganaron a Boca, el torneo internacional, este que se jugó, en Arabia, tiene que salir campeón, de la Copa Argentina, de la Copa de la Liga, si es de la Copa Libertadores, ya sería, una maravilla, y hablando de Copa Libertadores, leyendo mucho Twitter, hay muchas, coincidencias, y me acuerdo al Mundial, al que salió campeón Argentina, y digo, y por qué no, y yo creo que si Racing juega, como jugó, los primeros 45 minutos, lo que va, el resto del torneo, puede llegar a ser algo, recordemos que vuelven, esperemos, jugadores como Lolo Miranda, como Emiliano Vecchio, si es que vuelven, porque hay rumores, de que quizás, alguno de los dos, no podría seguir, Carbonero, le falta bastante, pero, quién te dice, por qué no, y hablando de Carbonero, una ex gimnasia, podría también llegar a venir, el pibe de 19 años, Benja Domínguez, que a mí, es un jugadorazo, que lo seguí bastante, en la campaña, el logo, y me gusta, pero es un chico de 19 años, así que mucha presión, no se le puede poner todavía, tampoco sería una, un puesto de jerarquía, sino sería más, una apuesta, nueva, futuro, y Racing creo que lo que hoy necesita, es jerarquía pura, para poder, afrontar los próximos, encuentros, sobre todo, de Copa Libertadores, porque como dijimos, por lo menos, este campeonato, ya está liquidado, ya es casi campeón River, a no ser que pase, alguna locura, y termine siendo campeón, San Lorenzo, Talleres, o alguno que esté prendido, ahí, ahí arriba, hoy Racing ganó, hoy Racing goleó, hoy Racing gustó, Racing, ganó, merecidamente, Racing supo, lo que tenía que hacer, cuando se hay, cuando hay que pegar, con el DT, se le pega, cuando hay que, que al agarlo, se lo alaga, a los jugadores, exactamente lo mismo, hoy, mostraron, lo que, quizás, por lo menos, los primeros 45 minutos, que fue cuando se fue 3-0, mostró, lo que al hincha de Racing, le gustaba, lo que se había enamorado, en esos momentos, ese tiqui tiqui, ese ir para adelante, ese, ese, no tocar la pelota, al pedo, que tanto se le criticó, en algunos momentos, de tener la posición, de la pelota, y no lastimar, porque Racing, por lo menos, en los últimos partidos, tenía mucho la posición, de la pelota, pero, no lastimaba al rival, no, no iba para adelante, no, no afrontaba la situación, y no, intentaba ser protagonista, hoy fue protagonista, hoy lo, lo terminó liquidando, en los primeros, 45 minutos, en el segundo, fue, tratar de que venga, Colón de Santa Fe, de que lo ataque, por lo menos, lo que yo analizo, y jugar al contragolpe, yo, por lo menos, para mi gusto, vino demasiado, y con la mala leche, que teníamos, en los últimos, en los últimos partidos, no te digo, que pensé, que nos podían empatar, pero quizás, descontar un 3 a 2, y que se ponga, un poquito más difícil, el partido, se podría, llegar a poner, pero bueno, Racing ganó, empezamos la semana, tranquilos, por lo menos, hasta el miércoles, así que, les mando un abrazo enorme, vamos Racing todavía, suscríbanse aquí, a Racing Online, prenden la campanita, denle like, obviamente, comentenme, quién les pareció, la figura del partido, nos vemos el próximo, miércoles, Racing San Lorenzo, ya tenemos una cama, ya tenemos el colchón, y ustedes me siguen la canción, vamos Racing todavía, los espero el próximo video, chau chau.